Nada, no el que lo hace a propósito. Y volvemos a hablar con Pablo Montaña, en este caso, de una pérdida, ¿no?, de la muerte del actor Rodolfo Machado. Así es, Gaby, bueno, en la madrugada de ayer nos enteramos a media mañana, a mediodía de ayer, murió a los 86 años. Rodolfo Machado, un gran actor con una gran trayectoria, ha hecho muchísimos éxitos en nuestra pantalla, Canal 9, y siempre mantuviéndose con un muy perfil bajo, no así alguno de sus hijos, como Juan Ignacio Machado o Pato Machado, que sí tuvieron más su costado mediático, pero bueno, la verdad que cuando se tiene que hablar no solo de su trabajo, sino de tipo de persona, que era Rodolfo Machado, todo el mundo destaca su bajo perfil y dedicado a la actuación. Hasta diciembre del año pasado daba clases de teatro, y mismo hacía obras en cooperativas, según me contó su hijo, que tuve la oportunidad de hablar ayer. Bueno, al principio no se conocía cuál era la razón, después se supo que era una afección pulmonar, era una persona que fumaba mucho, y bueno, se fueron sus pulmones desconstruyendo, y bueno, hasta que ayer a la mañana su cuerpo dijo basta, su corazón dijo basta, y nos dejó, y como pasan estos casos que venimos hablando a lo largo de estos tantos días que venimos de pandemia, siempre la despedida es mucho más triste porque en otro momento muchísimos colegas, compañeros estarían despidiéndolo por estas obras, acompañándolo al panteón de actores de Chacarita, pero bueno, como sabemos en estos momentos las cosas es mucho más privado, mucho más cerrado, más íntimo de lo íntimo que puede ser una despedida, pero como decimos siempre también, quedan sus películas, sus obras, y obviamente sus grandes ficciones como muchísimas que ha protagonizado o ha sido parte siempre por un personaje de bueno o de malo, nunca era en el medio, siempre tocaba a personajes de ser el bueno de la historia, o a veces también a ser el villano, como se dice en las ficciones. Pero esa despedida que vos decías, Pablo, no le pudieron dar en forma presencial, se dio a través de las redes sociales, ayer fue prácticamente un tema influyente, en despedirse de Machado. Muchísimos actores recordándolo con una foto, con un video, un fragmento de alguna actuación juntos, y despidiéndose también por las redes sociales, que es también lo que es habitual, pero bueno, en estos casos es mucho más emocionante. Y una persona muy activa porque trabajó en cine, televisión, en teatro, y además de las clases, hasta el año pasado estuvo también haciendo un unipersonal, o sea que a pesar de su edad y demás, él seguía trabajando. Y él mismo vendía las entradas en los teatros cuando hacía su unipersonal, acompañando no solo al productor, sino como se dice, vendiendo en la calle, es muy común a veces en teatros, sobre todo en Mar del Plata o en la Costa Atlántica, que salen a la peatonal, los mismos protagonistas, bueno, él lo hacía acá, en los diferentes teatros de Buenos Aires, como invitando al público en persona a que vayan a ver su espectáculo, en este caso el unipersonal, que era lo último que estaba haciendo en el último tiempo. Y sí, un actor las 24 horas, ¿no? Además de familia de artistas, no solo los hijos que vos nombrabas, también era hijo de un actor. Así es, y estuvo también junto a la actriz Estela Molli, que es la hija también del artista plástico Ricardo Lavier, o sea, hermano de Machado, tenía otro apellido, pero Ricardo Lavier también es un gran actor. Y el actor que nos ha dejado, bueno, era el hermano de Rodolfo Machado. Así es, muy común en estos tiempos también, cuando los padres, tíos, sobrinos, todos son una gran comunidad artística. Bueno, una pérdida realmente que se va a sentir mucho, una persona además muy querida. Gracias, Pablo. Así es.